El balón y así el árbitro sonará, hace sonar su silbato y arranca los primeros 45 minutos América contra Cruz Azul octavos de final Partido de matar o morir para ambos equipos y Cruz Azul rápidamente mueve el balón La regaló Marchesin y viene Cauterucho abriendo la izquierda, aquí aparece Méndez, cuatro adentro del área Méndez hace el individual, Méndez el centro, diagonal de la muerte, nadie puede llegar por el balón, pide penalti El árbitro dice que no hay nada y que habrá saque de meta De cabeza, como sea, que por la creación propiamente de juego Y en los últimos partidos en especial, te dejo Renato le puede pegar, Renato le pegó, hubo desvío de parte de Velázquez, acaba en las manos de Alisson Tragar o chocar al Chaco para que no llegue, que de ver la pelota, deja de ver la pelota Muy vivo Y cuidado, Jiménez le pegó, Marchesin, se queda con la pelota Aprovecha la promoción de Sky, disfruta el Mundial Rusia 2018 en alta definición total Cauterucho, el balón que se va a desviado, ahí saque de meta para la América ¿Cómo le cuesta a los laterales? Vemos a Paul Aguilar cerrar lo que mencionábamos Chaco Maca, la pide otra vez Méndez, centro que va para él, hacia segundo, ¡Polo! Intentaba también por ahí el Chaco Jiménez que va a pelear Y aquí está Paul Aguilar, que cubre la pelota Nadie se le bota, va a tener que reventar Patadón del Chaco, el árbitro se acerca Y expulsado Tarjeta roja para el Chaco Jiménez, quiero ver la repetición De Kim Fonseca, en una zona que no es necesaria En una zona, en un minuto Zona, a 90 metros de tu portería, no de ninguna forma De hecho alcanza a tocar la pelota La exageración de Paul Aguilar Evidentemente que toma un curso Sobre lo que determina el árbitro central Te lo dije, una amarillita Un amarillito que hay Por supuesto, por supuesto que no es Tarjeta roja, no se pasó de largo Rocco, está solo Oribe Peralta Solo Oribe Peralta, buena la barrida Sigue Oribe, había posición adelantada La banda, el control es bueno de Lain Es ligeramente largo, la marca Es del Jerry Flores, todo con la zurda En cara, busca, línea de fondo El tiro, centro, el remate que no se destiró de esquina Número post Darwin Quintero, la pide Oribe Del otro lado Pablo Aguilar También Lainez Sigue el central americanista dentro del área El centro, rasante, remate Uy, lo que se acaba de perder Pablo Aguilar Es increíble Rasante, a primer palo Ahí ya pasó la atajada Aquí viene el remate de Pablo Aguilar Que se va desviado Es una gran atajada de Allison Me parece muy valiente Sale a chocar contra Oribe Peralta Trazo preciso para Lainez Va a encarar, se metió Lainez de derecha Encontró a Edson Álvarez Que se tuvo fe Y ahora con Renato Ibarra Es rapidísimo Se metió al área Coal el solo La diagonal fácil Ahí para Memo La pelota parada Y hay un hombre listo para entrar con Cruz Azul José, seguida te confirmo A ver Es Jordan Silva El cobro de Darwin Un central entonces Está alistando Paco Gémez Lainez Brinca sobre la pelota Viene el centro de Darwin ¡Win! ¡Gol! Tiempo Es el tercero en la copa Para Pablo Que se saca la espina Lo gana América 1-0 Así es, se saca la espina Del error que había cometido Hace pocos instantes atrás Les quedan 14 minutos Allá viene Darwin Quintero Cambio de juego Para Cecilio Domínguez No hay fuera de juego Uy, se resbaló Cayó de cara Pero continúa Cecilio Que va a buscar a Dios El Jerry Diagonal Tiro de esquina Que cambio de juego De Darwin Quintero No la tiran bien El contragolpe Puede ser de tal Vaca La pone arriba La peinaron ¡Solo! ¡Estaba sola la vista! ¡Estaba completamente solo! Julián Velásquez Parado Ese es el soldado rojo El que peina Después Este central a central Y después En lugar de sacar Un disparo fuerte Con todo el empeine Busca colocar Cinco dentro del área Seis dentro del área Centro A segundo palo El recentro de cabeza El remate Marchesin La pone Marchesin Se acabó El América Está en la siguiente etapa Cruz Azul No lo pudo lograr Una expulsión Que quedará Marcada ¿Fue o no fue?